Música Y estamos aquí en el municipio de La Paz, Cesar, haciendo un taller de cartografía colectiva con muchachos de colegios de los grados 10 y 11 aproximadamente, algunos de 9 también. Y el interés en este taller es que los chicos o los estudiantes impriman en unas cartografías o en unos mapas del municipio temas que les interesan a ellos. Entonces generamos una identificación de los elementos más significativos como las vías principales, la institución, la casa. Y luego de identificar esos puntos, damos unos ítems generales como gastronomía, turismo, para que ellos poco a poco vayan comprendiendo cómo el lugar se relaciona con lo que ellos conocen como realidad. Calcamos unos mapas y ubicamos en el mapa del municipio los lugares turísticos, distintos lugares del municipio para guiar. Hemos hecho mapas, por ejemplo, sobre los sitios de la música, sobre los sitios recreativos, sobre los sitios de interés cultural o turístico. Y aquí en el centro de La Paz está el Colegio San Francisco de Asís. La idea es coger toda esa información que hemos recopilado de toda la comunidad, sintetizarla, contrastándola con la información que tiene el municipio sobre estos mismos temas. El municipio también maneja unos temas, unas mapas sobre, por ejemplo, espacios públicos, espacios recreativos. Entonces la idea es contrastar estas cartografías colectivas con las cartografías que maneja el municipio y los que trabajan ahí en el municipio. A través de identificar su lugar de vivienda, de residencia, de recreación, de alimentación, ellos pueden generar lazos más fuertes con sus vecinos, con sus familiares. Eso es muy importante para tejer lo que nosotros queremos, que es solidaridad y valores que generan y fortalecen la paz. Sí, yo creo que es muy importante para la construcción de paz generar apropiación en los habitantes de una comunidad, generar apropiación por su municipio, generar amor por el municipio, conocimiento también. Y estas cartografías ayudan a generar un conocimiento colectivo, en el que todos van aportando un granito de arena a ese conocimiento mediante estos mapas que esperamos sintetizar y poner en un sitio común, en un sitio web del municipio y que todo el mundo conozca esto, que se ha generado colectivamente esta información geográfica colectiva. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.